hola cómo están bienvenidos a ahorita y punto ya se llenó mi bolsa de productos terminados otra vez y como yo sé que estos vídeos les encantan y como a mí me gusta mucho grabarlos porque también me doy cuenta de todas las cosas que voy usando y van saliendo y de cuáles me gustan y cuáles no pues por eso los grabo son para ustedes así que antes de empezar en los vídeos de productos terminados siempre me gusta decirlo pero pero yo sé que hay muchos seguidores nuevos por aquí bienvenidos hola a todos ustedes tratamos en este canal de reciclar los empaques lo más posible hay una cuenta abajo en la cajita de información les voy a dejar de unas chicas aquí en méxico que tienen una empresa muy linda que vienen por las cosas y se las llevan para reciclarlas es un servicio que ellas evidentemente cobran pero me ha parecido muy eficiente y también hay un montón de cajitas y de de producto que tratamos de darles otro uso de hecho miren en mis cajoneras aquí tengo un montón de productos en cajitas miren así vienen y ahí los reciclamos son empaques de productos así les acomodo o sea que si tenemos una cultura de reciclar y de reutilizar los envases que se puedan además que me parece que mi trabajo es precisamente probar muchísimos productos para que su consumo sea mucho más eficiente para darles reseñas y darles información para que ustedes tengan información para elegir y tomar decisiones de los productos que quieren consumir entonces bueno ese es mi trabajo y voy a empezar a ver qué hay en esta bolsa siempre lleno esta bolsita la tengo en el baño es la colaboración de claranz con esta fundación feed que me encanta y siempre tengo esta bolsa tengo la del la del año corriente digamos el año pasado tenía la del año pasado esta es la edición más reciente y esta en especial está hecha con fibras de materiales reciclados o sea que volvemos al mismo tema ok vamos a arrancar con un viejo conocido en este canal es el deep clean de neutrógena este es un limpiador que siempre vuelvo a comprar me lo termino lo compro me lo termino lo compro y siempre lo tengo en la regadera de backup cuando empiezo a tener brotecitos cuando empiezo a tener puntitos negros cuando empiezo a ver que mi piel está produciendo más grasa de lo normal que de hecho en los últimos meses les conté por unos desórdenes hormonales que tuve tenía más producción de grasa de la normal en la piel lo estuve usando constantemente lo alterno con otros limpiadores más gentiles porque tampoco me gusta abusar de él porque tiene ácido salicílico y el ácido salicílico es un ingrediente muy efectivo para quitar los puntos negros pero reseca entonces pues ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre pero soy muy fan y red pelitos también entonces es un limpiador es como mi viejo conocido y siempre vuelvo a él otra botella que se termina y lo volvería a comprar pues sí por supuesto que lo producto que esta botella enterita la dediqué para la dermatitis de la piel de mi hijo pablo mi hijo tiene dermatitis principalmente en la pancita en los brazos y en las pompitas y esto me gusta mucho porque él se rasca le pica y se rasca un montón y se hace muchas heriditas entonces normalmente no me deja untarle cremita y esta es su favorita esta le encanta el aquafor en spray es un spray reparador que sirve tiene muchos usos la verdad es un multiusos pero específicamente esta botellita la gastó pablo la verdad y si se la pongo como no la tengo que frotar es como una espuma que queda una película en la piel protectora y hace que la piel esté más hidratada que ya no le pique y entonces rasca menos y se le curan las heriditas mucho más pronto entonces soy una fanática declarada del aquafor en spray que también uso para heriditas pequeñitas como cuando se raspan ya saben que regresan de estar en el jardín corriendo y siempre traen las rodillas los niños yo no sé por qué pero siempre traen las rodillas o el codo siempre traen como raspas rasponcitos no una herida profunda pero una herida superficial de un rasponcito esto la verdad ayuda a que la piel se regenere más rápido se recupere más rápido y para pieles muy 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 secas en zonas como codos como tobillos va súper bien soy de veras muy fan muy fan de este de esta bruma de aquafor de eucerin ok que más hay esta hoy como me duele cuando se me acaba pero ya tengo el repuesto les confieso que ya tengo el repuesto esta es mi crema favorita de sisley se llama black rose skin infusion cream y esto para los que son nuevos en el canal les tengo que contar esto porque no lo saben esta es la crema con la textura más deliciosa que yo jamás haya probado y me parece que debe de ser de las cremas con la textura más deliciosa que hay sobre la faz de la tierra es lo más increíble que tiene sisley la amo se siente deliciosa es ultra hidratante pero aparte como que rellena como que la piel se ve como más joven más fresca no sé amo esta crema de verdad y me da mucha pena cuando se me acaban los frasquitos porque si es de estas que hay que ahorrar para comprarla y a veces este hasta empeñar alguna joya valiosa o a un pariente o un órgano pero yo lo voy a seguir haciendo siempre que pueda y que me lo pueda permitir porque de verdad la amo esta es de esas cremas que si creo que vale la pena invertir en ellas es maravillosa maravillosa la tienen que probar buenísima que más oigan veo puro favorito aquí puro favorito miren shampoo y acondicionador de holaplex esta marca como me sorprendió desde que la conocí y como me parece lo máximo ustedes no saben lo que es este shampoo y este acondicionador es que parece que repara el pelo al momento o sea desde el primer uso lo deja súper nutrido súper brillante pero no pesado es no sé no sé exactamente en qué consista la magia de holaplex pero desde que lo descubrí pues no sé ya también llevo varias botellas y es una es una línea que me gusta muchísimo y que me parece que va muy bien para todos los tipos de pelo no solamente para pelo como el mío que es como una cosa entre ondulada y quién sabe cómo y crespa no crean que así me despierto en o no esto tiene muchas muchas horas de trabajo y de estilización o de estilizado no sé cómo se dice estilizado rita como que estilización estilado es estilizado exacto esto tiene muchas horas bueno horas no muchos minutos de estilización estilizado pero para todo tipo de pelo creo que puede funcionar súper bien este es el número 5 y el número 4 que es el shampoo y el acondicionador pero también me gusta mucho el número 3 también me gusta mucho el número 1 es una línea muy completa de cuidado del pelo que recomiendo muchísimo me encanta holaplex ok vamos con otro de eucerin el intim protect este es otro de esos productos que siempre no me van a dejar mentir en vídeo de productos terminados siempre hay uno de estos no me puede fallar es mi limpiador de la zona íntima que no cambio por nada y esto tiene un ph muy suave que combina muy bien con nuestra zona íntima y entonces evita que se hagan más infecciones y hace que esta zona tenga su barrera protectora natural fortalecida y se hagan les digo menos infecciones y esté limpio y no esté irritada la zona para mí esto es un básico porque sí que yo padecía de muchas infecciones y ya desde que lo uso pararon por completo me gusta muchísimo este limpiador me parece bien gentil y la verdad es que sí siempre les digo que creo que se habla poco de este tipo de limpiadores pero para mí es buenísimo tengo que decirles que si volviera a grabar el vídeo de limpiadores base aceite o embálsamo mi top 10 este sería el número uno ya desbancando a todos los demás que conozco este es mi limpiador base aceite favorito lo amo no saben lo mucho que lo disfruté y lo rápido que me lo acabé y la pena que me dio que se me acabara porque en méxico hasta ahora no lo he conseguido así lo trae esquina por ejemplo esquina lo tiene pero wow la marca es glow recipe y se llama papaya sorbet enzyme cleansing balm y es una joya que es delicioso es súper suave se emulsiona increíble que eso es lo que mejor hace este limpiador emulsionarse muy bien y eso es lo que tiene que hacer un limpiador base aceite porque ahí está la clave es donde hace la limpieza correcta y cuando lo vas a retirar no deja residuos de aceite en la piel que a simple vista puede ser que no los veamos pero si no se convierte este aceite en una leche limpiadora que podamos retirar con facilidad del rostro con agua seguro quedan residuos por eso no me gusta el aceite de coco para desmaquillar los ojos por eso no me gustan los aceites naturales me gustan los aceites desmaquillantes que se emulsionan y este para mí es el rey el que más me ha gustado de todos los que he probado en mi vida es lo máximo lo máximo lo máximo no saben lo que me gusta y voy a voy con puro puro favorito en esta bolsa que está pasando no hay ninguno el que del que diga yo este ya no lo voy a querer nunca más o no lo volvería a comprar de momento todos de hecho todos los volvería a comprar y casi todos los he comprado varias veces menos este que sólo lo he comprado una vez pero que ya voy a comprar más veces estos pads exfoliantes de neoyen son lo máximo también se llaman biopil o biopil y estos en especial que tengo aquí son los de vino tinto los hay de limón los hay de té verde en realidad no encuentro mucha diferencia en la fórmula de vino limón té verde o sea la exfoliación es muy buena en todos quizá lo que cambie serán poquito el que tiene limón tiene propiedades un poquito más aclaradoras este que tiene vino tinto es un poco más antioxidante y ayuda un poco a tener la piel un poco más firme pero específicamente esas propiedades no se las puedo atribuir a estos pads lo que sí le puedo atribuir es que son una exfoliación para mí perfecta porque es muy efectiva si se nota si se ve al día siguiente que la usas si se notan los poros mucho más limpios y más descongestionados y la piel como más renovada eso es lo noto siempre es muy efectivo pero es muy gentil porque nunca me han irritado y es difícil este balance y este equilibrio porque normalmente los ácidos exfoliantes los ajas que tienen este tipo de pads suelen irritar un poquito o dejar la piel un poquito sensible y en mi caso con ningunos me ha pasado con estos pads de neoyen la verdad estas almohadillas de neoyen se las recomiendo muchísimo me parecen lo máximo y las consiguen en uyu beauty antes vine cargando de corea con dos paquetotes de estos en la maleta que pesan un buen y ocupan media maleta pero ahora ya los consiguen en uyu beauty pues hablando de uyu beauty de productos coreanos tengo este protector solar de cosrx que es una marca de lo mejor que tiene la cosmética coreana este se llama aloe soothing sun cream y aquí les voy a decir que yo lo probé unos días y lo usé y lo mencioné en mi último vídeo de reseña protectores solares pero después lo dejé así encima del mueble del baño y tomó posesión mi querido red pelitos y acabó con él y le parece fantástico todos los días me decía qué bueno está este protector solar ya te dije qué bueno está este protector solar yo sí sí ya me dijiste la verdad es que es muy ligero la textura es muy ligera no queda nada grasoso se reparte súper fácil y si tiene como este efecto como calmante del aloe se siente como hidratante y calmante pero no tiene este efecto brillante o luminoso que tienen muchos protectores solares la verdad para pieles grasas o pieles mixtas está muy bueno limpiador de manos de the body shop este en especial este aroma en especial como lo disfruté y como me gustó se llama tahitian tiare hand wash o algo de tahití que en la cajita de información les dejo el nombre y todo pero ustedes no saben era un placer para mí lavarme las manos con este jabón es que tiene un olor es muy difícil de describirse los porque si es como si fuera tropical pero dulce pero no empalagoso tiene como una nota también como de a medio amaderadita no sé la verdad el olor me parece muy especial y disfruté muchísimo lavarme las manos con él por eso casi nunca tengo limpiadores de manos aquí en en mi bolsita pero este cuando lo termines y dije no este sí lo voy a echar a la bolsita porque si quiero hablar de él porque si me gustó muchísimo y además deja las manos bien hidratadas no la reseca y estos últimos que ya no sé ni cuántos meses llevamos de pandemia es muy necesario el lavado de manos esto me parece una forma mucho más gentil y que disfrutamos también y así de hecho vas a lavarte las manos con gusto me parece como muy importante y está buenazo buenazo este limpiador de body shop ok que más tengo por aquí a miren correctores que se me terminan y que vuelvo a comprar y que se terminan y que vuelvo a comprar este es el tono costar de nars es el radiant creamy concealer y este es yo creo que es de mis correctores preferidos sino es que está en el top 13 es de los que más 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 me gustan y de los que más 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 uso porque la verdad tiene una cobertura espectacular un acabado súper natural no marca ruguitas no reseca tiene muchísimos tonos les decía que este es el costar pero no les miento les voy a enseñar tengo muchos tonos que los uso miren esto tengo cinco tonos distintos y saben por qué tengo cinco tonos distintos porque el rango de tonos que tiene este corrector es muy amplio y hay veces que necesito cubrir una ojera un poquito más azulada cuando me falta sueño hay veces que quiero un acabado un poquito más bronceadito a veces quiero una cosa más natural que se funda bastante bien con la base entonces dependiendo cómo vea ese día el maquillaje la base los tonos que vaya a usar en los ojos uso un tono o otro indistintamente pero si tuviera que elegir uno y solamente uno me quedo probablemente con creme brûlée o con café con leche no lo sé no sé marrón glace también me gusta mucho es más naranjita no seguramente me quede café con café con leche ese es el que más uso y el costar aunque todos estos que les dije son light tonos light y este es el medium pero este creo que es como el más universal de todos quizá elija costar no sé no sé no sé elegir pero me gusta muchísimo el corrector de naras muchísimo 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 miren también tengo otro que me terminé un café con leche qué más hay esta mascarilla esto es de mis mascarillas favoritas también esta es la clear improvement de origins es la mascarilla de carbón tan famosa de origins pero la que tiene miel se llama charcoal honey mask y por qué es importante el tema de la miel porque la original la clear improvement original de origins que la que sólo tiene carbón para mi piel es demasiado demasiado seca me seca mucho la piel si limpia y se lleva o sea no hay punto negro que se resista de verdad es infalible para una piel súper limpia pero a un precio muy caro para mi piel seca creo que para pieles grasas esa mascarilla si es de las top 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 para mí esta con miel es de lo mejor o sea es cuando necesito tener la piel impecable porque cuando generalmente me van a sacar fotos o de cara lavada o voy a hacer algún contenido de cara lavada por alguna cosa que tengo que estar de cara lavada que a mí me si yo sé que me dedico a esto y ustedes me han visto sin nada de maquillaje muchísimas veces pero siempre pues pues tratamos de vernos lo mejor posible sobre todo si te van a sacar fotos y vídeo siempre uso esta mascarilla la noche anterior y además miren es que ya no tiene nada ya le saqué y le rasqué tiene como un brillito que el brillito pues no significa nada ya sabemos que que no hace nada el brillo pero se ve más bonita entonces me encanta esta mascarilla les juro que es un sueño y de esta sí creo que no tengo repuesto qué tristeza voy a tener que pedir una me gusta muchísimo ok siguiente producto es esta crema de noche de it cosmetics que se llama confidence in your beauty sleep esta es una crema bien peculiar y bien diferente y me gustó muchísimo por la textura es como una especie de gelatina que azul que cuando la tomas es como que si fuera como un gel solidificado pero en cuanto la pones en la piel es una textura espectacular se funde con la piel y si de verdad me ayuda muchísimo a mi tratamiento de la noche la combino perfectamente las noches que uso retinol las noches que uso suero despigmentante combina perfecto con cualquier rutina que tengas por la noche incluso si usas vitamina c mañana y noche te puede funcionar súper bien y la verdad es una gran crema de noche para todos los tipos de piel y la textura es tan peculiar que me parece no sé como muy y también huele bien rico la textura si es como si fuera les digo como un gel como sólido como si fuera de gomita no sé me gustó muchísimo y si siento la piel muy hidratada en la mañana más lisa como más reparada si hace su función de crema de noche perfecta si hablando también de it cosmetics esta crema esta si no la probé yo nunca o sea desde el primer día la uso red pelitos porque porque es una crema indicada para todo tipo de piel pero es más adecuada para pieles grasas se llama confidence in a gel lotion y es un gel hidratante como tal muy hidratante que da hidratación hasta por 72 horas no tiene aceite y o sea vean el único tema es el empaque que se le cae como en la impresión y eso después ya no te acuerdas ni qué decía ni qué ingredientes tenía ni cómo se usa ni cuándo caduca porque se le borra el texto y lo que dice pero bueno les doy el review de red pelitos dice que es tal cual y sus palabras son fueron estas la hostia así me dijo esta crema le encantó bueno es un gel hidratante le encantó por la textura porque penetra súper rápido y entonces es muy fácil de distribuir en la piel y no deja ni textura pegajosa ni sensación rara y si da mucha hidratación sin engrasar les paso su review completo que ya se está volviendo creo que más experto que yo en skin care así que si ustedes tienen piel grasa esta es una opción buenaza que van a disfrutar ok contorno de ojos buenísimo de filorga se llama optim ice es un contorno de ojos completísimo que lo tiene todo les hice un vídeo hablando de contornos de ojos que les voy a dejar el link por aquí si no lo vieron donde les hablaba de este contorno de ojos porque es buenísimo y completísimo tiene desde retinol cafeína niacinamida tiene extracto regaliz la verdad es que es un contorno de ojos súper completo que ayuda para los todos los tipos de ojeras y si hidrata perfecto la textura es muy cómoda es un grandísimo contorno de ojos la verdad si lo volvería a comprar si ya no más me quedan dos me quedan dos uno es el penúltimo producto es esta crema de cuerpo que se llama velvet moisture body cream también de the body shop y esta la línea se llama japanese camellia cream esta es una crema que tiene aceite de camellia y que vean el frascote es enorme venía en una caja de un regalo como un kit de regalo de navidad con edición de navidad y qué fantástica crema de cuerpo vean este frascote bye es una textura como y huele huele increíble si huele delicioso 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 es una textura bien difícil de describir la verdad no sé cómo decirles es como si fuera como esponjosita no es como de crema batida así suavecita como aireadita es tal cual como si fuera miren es que me recuerda como a la textura de la beauty blender cuando está llena de agua como así tiene como una textura como esponjosa como de una esponjita es una delicia que les recomiendo muchísimo que voy a ver si todavía hay este kit porque venía con un exfoliante que también lo máximo pero ese sigue en mi regadera y no me lo he terminado es un exfoliante de cuerpo que creo que el kit vale mucho la pena la verdad grandiosa sorpresa de the body shop esta crema de cuerpo y por último el último producto de la bolsa que creen otro hoy el control de bucerín ya o sea perdimos la cuenta ya de cuántos protectores solares hoy el control hemos consumido en esta casa ahora la última visita al dermatólogo fue mi hija Alicia que la llevé y le le recetó este también entonces ya o sea literal menos pablo lo usamos todos en la casa toda la familia ya es el protector solar por excelencia en esta familia vacaciones el que sea el plan que sea este es perfecto para mí tiene la textura perfecta ya probé su línea con color y la verdad es que me gustó mucho el color claro me quedó pero pintado pintado les juro que parece que si hubiera 15 tonos a elegir hubiera elegido ese o sea me quedó perfecto pero sigo prefiriendo el que no tiene color porque me parece que la textura sí cambia un poquito el otro tiene un poco más de textura tipo base de maquillaje supongo que tiene que ver con los pigmentos y el color yo prefiero este que no tiene color aunque el otro me encantó prefiero el que no tiene color me parece es mi protector solar favorito punto y saben que listo se acabó ya no tiene nada mi bolsita lo que sí acabo de descubrir con ustedes aquí en este vídeo es que es la primera vez que hago un vídeo de productos terminados con puro producto favorito y les prometo que no lo hice vamos no no fue intencional o sea simplemente producto que terminaba iba echando producto que terminaba lo iba echando en mi bolsa y en esta ocasión todos los que tengo en esta bolsa el día de hoy todos los volvería a comprar todos son muy favoritos todos se los recomiendo mucho sí entonces ya no sé si a este vídeo le vamos a poner de título productos terminados todos los volvería a comprar puro favorito o lo vamos a dejar como para que la gente que está viendo el vídeo se lleve una sorpresa y vea en verdad y todos los compraría o no los compraría de nuevo no sé lo voy a pensar pero bueno yo por lo pronto hoy les agradezco mucho mucho su tiempo como siempre y los veo muy pronto aquí en rita y punto con más vídeos bye bye hola qué tal cómo están qué tal mi ánimo el día de hoy ya qué tal ya estoy regresando de mis vacaciones por eso tengo este glow y esta felicidad personal porque estoy descansada y contenta y mi mesa está rayada ya viste tengo que decirles que si y